Tu te la buscaste, nena tu fallaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste Tu me abandonaste, de mi te burlaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste María, sin pensarlo aquella noche me dejó, de mi cédulo quiso cambiarme Pero el destino se encargó de su traición, me abandonaste Tu te la buscaste, nena tu fallaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste Tu me abandonaste, de mi te burlaste, yo estaba solo, solo, solo me dejaste Llegas, arrepentida, sin tener explicación ¿Qué debo hacer yo, ya sé perdonarte? Sabes muy bien, que no mereces mi perdón Tú me dejaste, sigues sin mí No es posible de olvidar tanto dolor La aventura de este amor llegó a su fin Y el amor que un día sentí ya se murió Se murió, se murió, nena tu fallaste Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Tú te lo buscaste, nena tu fallaste Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Tú te lo buscaste, nena tu fallaste No te mentirá, no te mentirá, no te mentirá, no te mentirá No te mentirá, y fue cierto que quise adorarte Pero hoy me encuentro en los brazos de otro amor Quizás mañana tú a nuestro otro amante Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Y ya tú ves Y ya tú ves Te lo buscaste, nena tu fallaste Y es que María sin pensar no me dejó Y ahora sufre por mi amor Sigue sin mí Cuesta imaginar que este amor no tuvo otro final Me equivoqué Te lo buscaste, nena tu fallaste María, María, María Tú te lo buscaste, nena tu fallaste Nena tu fallaste Nena tu fallaste Nena tu fallaste Tú no tienes la razón Yo que te quería, María Yo que te quería y tú que me vendías Yo que te quería, María Fallaste corazón Y es que tú Yo que te quería, María Tú no tienes la razón Yo que te quería, María Claro que no Yo que te quería, María Yo que te quería, María Yo que te quería, María Sigue sin mí No es posible de olvidar tanto dolor La aventura de este amor llegó a su fin El amor que un día sentí Ya se murió Sigue sin mí Y en mi alma no hay lugar para el rencor El fracaso de tu amor ya no está aquí El amor que un día sentí ya se murió Se murió Nena tu fallaste Juntó ¡B» uh jajaja jajaja F Yeah Gracias por ver el video.